Bueno, bueno, bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos al capítulo 15, si mal no he calculado, de Pokémon Consonancia, 15, se dice pronto, pero 15, 15 nos está durando esta beta y ya no sé cuántos más, porque hoy por ejemplo estamos en mitad de la segunda medalla, pero yo no sé si se podrá continuar más allá de ella o no, porque vamos a, por curiosidad, a ver el mapa. Estamos aquí, a lo mejor todavía nos queda toda esta parte, que sí está mapeada, bueno no, porque esto también, bueno no, mentira, esto está nombrado porque aquí empezamos nuestra aventura, pero toda la demás parte de la región no, por lo tanto, quién sabe, después de esta medalla probablemente podamos continuar y la beta acabe aquí, no lo sé, no lo sé, lo descubriremos en el futuro. Yo por ahora voy a centrarme en conseguir en el capítulo de hoy la medalla y mi objetivo era grabarme en esta tarde, porque los estoy haciendo de seguido, aunque vosotros estéis viendo uno diario, todos los capítulos correspondientes a lo que queda ya de mes de septiembre. Estamos 27, 28, 29 y hoy sería ya el 30, así que veremos a ver si entramos en octubre ya con este fangame, porque recordad que dije en capítulos anteriores que quería grabarme Pokémon Atlas después de este, y es lo que probablemente haremos, obviamente, y luego ya el Pokémon Team Rocket, así que si se nos va estirando la cosa, lo que yo tenía ya pensado es terminar con Fangies el año. Y probablemente ocurra así, con excepciones de los directos, que serán Star Wars Outblows, el Fantasio cuando ahora salga en octubre, y el Megamitense, y que esos son tres juegos que me gustaría pasarme antes de que acabe el año, en el canal principal, porque en el secundario tengo el Sparking Zero y otros más, así que bueno, tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas, así que agradecería cualquier tipo de apoyo, amigos, siempre suelo decir al final del vídeo, pero bueno, os lo comento aquí. Si os suscribís al canal, a este canal, y me ayudáis a crecer, a ver si llegamos a los 5.200 antes de que acabe el año, pues me haríais feliz. Y si me apoyáis en el canal secundario, viendo mis vídeos y demás, pues también me haríais muy feliz, porque así podría optar a conseguir el afiliado, bueno, el afiliado es de la plataforma morada, pero el partner, aquí en YouTube, luego el afiliado es de la plataforma morada, necesito tres viewers de media, y suelo tener dos, dos y medio, así que también me haría muy feliz que me ayudárais viendo mis directos allí, y en la plataforma verde, pues ya por suerte conseguí el afiliado, y quien pueda permitírselo, pues se puede suscribir, así como hacerse miembro en este canal, que también lo puede hacer. Bueno, dicho todo esto, amigos, después del spam, vamos a continuar, y luego de este capítulo probablemente me vaya a preparar las miniaturas, porque según los termino los voy subiendo, está subiéndose ahora mismo el de ayer, pero tengo que hacer las miniaturas, y tengo que prepararlos, programarlos y demás, y luego de eso me iré a cenar que tengo hambre, y luego a ver One Piece, eso va a ser mi tarde, son las 7 y media de la tarde, van a cenar muy pronto, sí, sí amigos, hoy me han matado, troste, vamos a probar a otros, ¿no? Vamos a probar a Lánfaros, por ejemplo. Ah, que el Kilowattel es eléctrico, no me da cuenta. Me volaría tener uno, lo hubiera puesto en el mismo, pero es que es volador también, no sé yo. ¿Me quedo? Es que no sé, es planta, tío. Vamos a ver, joya de luz, que tal le sienta a Semilladora. Odio que le cambiasen el nombre, os lo juro, eh, os lo odio como... Os lo juro, eh. Os lo juro, tío. Os lo juro. No estoy haciendo nada con nadie, eh. Acrábate y me va a matar. Putada, eh. Bueno, tengo el... Intentaré llegar a Gerania y hacer allí el... Lo diré o no iré, el Pokevial. Oye, las células piedras como azules, raras, ¿no? Trampa roca. ¿Y ese Onix ahí? Ah, vale, que los... Eh, digo, ya ha llegado Gerania, que va, ¿no? ¿De dónde voy? Hostia, esto es para salir, mierda. ¿O no? No estoy entendiendo una mierda este gimnasio, eh. No sé a dónde me lleva cada cosa, tío. Estoy súper perdidísimo. Hostia, me he chocado contra la pared, me he harto. Es parecido al... Mira, ya he llegado. Es parecido al... Al de ella. Realmente. Vale. Pues yo creo que podemos enfrentarnos a ella así, ¿no? Guardamos partida. Minuto 6 de vídeo es el principio, para adelante. Por fin llegas. Estaba aburrida de tener que esperar que se te han complicado los... Un poquito, pero he llegado, eh. He llegado. Hizo un poquito en el capítulo anterior del gimnasio y lo he terminado en nada. En nada de menos. Pero bueno, no estoy aquí para aburrirte con mis pensamientos del pasado. Déjame decirte que aunque Nancy esté en tu equipo no voy a ponértelo fácil, aunque sea mi amiga. Me la pela. Vamos. Chispazo o pica tormenta, ¿qué le pega más? Buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Como diría el muchacho del TikTok, que me hace mucha gracia. Y yo tengo como aviso, como notificación de directos en la plataforma morada. Con permiso, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Chispazo Vaya, hombre De primeras Mala voltio He estado por poner a un Pokémon de roca Para frenar el ataque normal ese Pero bueno Hijos de puta, tío Y encima no está ni paralizado ni nada La imagen esta ¿Cómo podré conseguir el revestimiento metálico Aquí para dárselo a este? Ah, la trampa roca Se la voy a echar Se puede defender con acero Super poción Gracias por regalarme el turno No me agradas ¿Agredas? ¡Qué poco lo ha hecho! ¡Mierda! Onix, tío Me estás decepcionando Tengo curaciones, creo Yo... A ver, daba este combate por ganado Pero en un Fezam me está tocando los cojones Me está molestando Me está molestando Que flipas Y solo Bueno, con este Ni un nivel de diferencia Lanza Pluma ¿Qué hace? El ataque me ha disminuido mucho Bueno, no sé Pues tu puta madre Y el un Fezam Este me está tocando los cojones Sí, se ven como azules Es raro Fuera Crítico, pringao Venga A tu puta casa Anda Este también es psíquico Pero no sé si da tanto por culo Como la anterior ¿Eso te sube la defensa especial o algo de eso? Sí Defensa Ah, ambas Bueno Festival Festival Voy a revivir a los eléctricos Sacrifico al colega Tío, me están ganando Cuando soy roca, tío Me ofendo Me ofendo A tu casa Tira ya Anda, tira Tira, tira Vale, queda uno ya Hostia, un por cuatro Toma Come Ah, que lo está Digo, está dañado Claro, las rocas Pues ya estaría Minuto diez Fuera No sé qué tendremos que hacer ahora Pero hecho Dos medallitas Capítulo quince De Pokémon Consonancia Sí, sí Si quieres te enseño algo Amazing también Libertad Yo no sé si estos Los han diseñado Él O también en Pokémon Master Se llamaban así No me acuerdo ni que me daban Tío Dos regalitos Golpe aéreo ¿Y qué más? Y tajo aéreo Todo aéreo Bienvenido Bienvenido ¿Y qué me das? Ah, un Suana Tengo que buscar motos en TikTok Amigos Porque no me seguís Y me dejáis comentarios Me parece muy mal Me parece muy mal eso Pero vamos a ponerle el moto de alguien Al Suana No creo que lo use Porque es un por cuatro Pero bueno Mónica Odinbux Rafael Como es macho Pues Rafael Le pondré el de Mónica A otro Poké No Poké Rider Ah, mira Ya me dan vuelo De puta madre Sí, ya lo he hecho Ya lo he hecho Cinco fichas, eh Y las chapas, es verdad Me dan un montón de mierdas, eh Mola mucho Esto me sacará para afuera del tirón Si me pongo mirando hacia allí Creo suponer Vámonos Voy a curarme y me piro Está por ahí abajo Ah, no, eres un tejado normal Quita, señorita No me atropelle ¿Qué hay aquí? Pobrecito Este sitio Bramido dragón Hostia Ah, sí Pero no puedo hacer surf ¿He hablado con este tío? Bueno Esta zona me la había saltado antes Pero ya está Minuto 14 Espérate Me voy a Espérate El equipo El equipo El equipo ¿Qué se me olvidaba? ¿Qué equipo nos hacemos, gente? Este Este como Pokémon de agua Este como de planta Y voy a quitar al Onix Y me voy a quedar Aerodáctil Y voy a poner a este Bueno, se la dejo Que no tengan objetos No me gusta que este esté bueno Además ¿A quién tengo que elevar al 30 y tantos? A este Y este lo voy a evolucionar y todo, creo ¿O todavía es pronto? Es pronto, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, joder Y yo veniendo hasta aquí No me acordaba de eso, tío Me acabo de dar cuenta ahora Soy especial No sé a qué nivel evoluciona Me quedo así No sé a qué nivel evoluciona Gerardo La de polla nociva Es mejor que carga tóxica Supongo yo, sí Voy a subirle Tres niveles Para que más o menos esté igualado Vale Nos hemos gastado 200 carámenos ya ¿No? Decíamos de empezar el juego No sé si me los dieron al principio O cómo los he conseguido Te venían ya en la... No me acuerdo Para meterme otros 999 Pero vaya Ah, ¿y por dónde se sale, tío? Por aquí recto Efectivamente ¿Qué pasa? Suelo tocar aquí durante horas Pues la judicia esa ya hablamos hace poco Una guardería Pues se puede quedar alguna ahí Perla, eso es para vender No sé cómo voy de pasta, la verdad 71.000 Es que no compramos nada Vamos muy a lo yolo Ruta 7 Esta zona es más otoñal De toda pasión Caíste en mi trampa Nada más pasar por aquí Peleo Bueno, pues nada Eh, se llama como yo ¿Qué tal? ¿Tocayo? Eres un bicho maníaco Joder, tú Que vamos a empezar Oye, ¿cuándo me van a mejorar El Pokebill a la 2? Por lo menos, tío Que llevo con una ya 15 capítulos Está feoso Jeracross Oye, ¿este tiene ataques de tipo volador? Porque lo he dejado Pero no me ha dado cuenta Ah, pues no Pues le tengo que quitar Avalancha por algo volador Por algo volador Por algo volador Se lo tengo que quitar, gente Y el del fuego También es roca Putadoncio Putadoncio Se lo ha explicado rápido Y ahora, ¿qué hago, tío? Picotazo Es que no me ha dado cuenta, tío Hay que tener cuidado con demolición Cuando este evoluciona a la tercera Y acabo de salir de la cueva O sea, acabo de llegar aquí Y ya me están dando pa'l pelo, tío Esto qué Tío, algo volador Tendrías que aprender, colega Si no, ¿pa' qué te he sacado? Está vacilando ¿Esta mierda? Esta mierda Y yo me han dejado el equipo en la mierda, ¿eh? El pavo este Con el hair cross Joder, tú Capa furtiva, guato Pues mira Ay, ¿por dónde empezamos a explorar? Porque quiero explorar la ruta entera Vuela de polen Eso le interesa más de uno Te la vendo barata Esto no pelean Ah, sí Polvo metálico Y eso sirve para Aumentar la defensa de Edito No, sí Es para que forniquen Claro, aquí hay Edito Es porque está la guardería Han dicho, ¿no? ¿Qué? ¿Qué más de uno? Amigo Gracias Muy amables los dos No como el cazabichos este Que quería pelear nada más Vale, vamos a pelearnos Con terza señorita Y ya mañana Terminamos de explorar la zona Porque tengo cosillas que hacer Y ya me he grabado De cuatro capítulos Está bastante bien La tarde Y me ha rentado Hemos pasado Una mazmorra Aunque realmente Hemos hecho poco Bueno, una mazmorra Un gimnasio Me están dando Una paliza curiosa Y ahora ¿Quién cojones le saco? Este tenía triturar Y tengo ganas De ir al baño Eso también Y casi todavía Me están durando Más de 20 minutos No me doy cuenta Y se me pasa el tiempo Volando, volando, volando Oye, ¿qué es mejor? ¿Golpe aéreo O triturar Para este pavo? Defensa Desarrollame este, amigo El ataque ha aumentado Y el ataque especial también Golpe aéreo Pues a tu casa Mira el aumento Que te han hecho, ¿sabes? Hoja aguda Vale, ¿qué más hay por aquí, gente? Vale, esa pokeball No la puedo coger Perla Vale, por el otro lado Llegamos a esa pokeball De ahí Espérate Y ya comunican las zonas Eso era por aquí ¿Verdad? ¿Por aquí para arriba? Efectivamente Super poti Pues mira Y manda una paliza curiosa No voy a gastar El pokebill Tan pronto Un furret de mierda Furro Es que me apetece Seguir jugando, tío ¿Cómo que no puedo huir? Y descanso con toda la vida Me estás vacilando Vamos a dejarlo por aquí, amigos Agradecer que dejéis Un like, una suscripción Y un comentario Que me seguiréis Tanto en este canal Como en el secundario Y si me dais follow En las plataformas Verde y moraditas De directos Sobre todo En la morada Porque me hace Mucha falta Los tres viewers de media Para poder solicitar El afiliado a la plataforma Que empieza por T Ya que en la K Ya lo tengo Entonces allí Os podéis suscribir Si queréis Y si os lo podéis permitir Al igual que aquí También tengo activados La pestaña de miembros Pero en la morada Y en el canal De YouTube secundario Estoy todavía intentando Conseguir la monetización De los dos Si me ayudáis a ello De forma gratuita Me seguís Veis mis vídeos Y en la otra Pues os paséis por los directos Pues me haríais un favor Tremendo, tremendo, tremendo Nos vemos mañana Octubre ya, amigos En este canal Empieza un nuevo mes Pero continuamos con esto Y ya lo finalizaremos Antes de empezar Pokémon Atlas Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chao, chao A la día de la noche Hora española En este canal Todos los días Por ahora No estoy fallando Septiembre cumplido Septiembre sin FAP Vuelve el FAP Octubre llega ya Mes de Halloween Chao Chau Chau Gracias por ver el video